gente del pescador tv como les va buenas tardes miren la oferta que les voy a tirar en esta oportunidad un reel spin it ideal para la pesca variada de río de costa embarcado pueden pescar dorado pueden pescar lo que quieran con esto recuerden que un reel no es un malacate es un adminículo para tener un nylon ordenado acá este reel tiene muy buena capacidad para que tengan una idea carga 250 metros de nylon 45 excelente reel para hacer la pesca que quieran un cartel metálico y otro de repuesto de grafito esto no piense que el carretel es para dejarlo en su casa para llevarlo cargado los dos carreteles con distintos diámetros de nylon y de acuerdo a la distancia que tienen que tirar utilizarán uno o el otro viene montado sobre cuatro rulemanes trae pick up manual o automático registro de punto en la estrella cuerpo de grafito es un reel muy liviano y de muy buena capacidad escuchen 33 mil pesos no existe acabo de tirar una oferta única para ustedes 33 mil pesos hacemos envíos a todo el país y es a cargo de ustedes ok los esperamos en mariano pesca chao